¿Qué es la novela negra? Al igual que otros géneros, pero no todos, tienen la fortaleza del argumento. Entonces uno encuentra en la novela negra el tipo de historia que se le puede contar a alguien. Es como cierto tipo de cine, es el tipo de historia que uno, sin hablar mucho de, en la primera etapa al menos, de la psicología o de la sintaxis o de cosas así que a los escritores a veces les tienta, uno se remite a la historia. Qué buena historia que me estás contando. Entonces uno se transforma en lector de novela negra y después intenta escribir cosas parecidas. Yo sospecho que el boom de la novela negra tiene que ver, o por lo menos la lectura inmediata que uno hace con respecto al boom de la novela negra, es que en tanto el mundo está en crisis, diferentes tipos de crisis, que el capitalismo está en una etapa de crisis también, la novela negra tiene las herramientas para contar esa crisis. Pero no estoy tan seguro que eso sea verdad, digamos, en todo caso puede ser una parte de la verdad. También creo, eso que decía anteriormente, creo que la novela negra propone un divertimento. En muchos casos yo como lector me encuentro leyendo novelas que me parecen malas y igualmente las leo, por el peso de la revelación del argumento, yo soy un defensor de eso. Y también me parece que hay algo corporativo dando vuelta a lo de eso, digamos, que en todo caso esta vez no está generado desde las editoriales, sino que está generado desde una especie de comunidad de escritores. Donde, por ejemplo, la Semana Negra de Gijón juega un rol fundamental. Hace 25 años empiezan a juntar los escritores de género y no sé si eso contribuye, sí, sé que contribuye al boom, no lo genera, pero sí lo fomenta. Ahora, nosotros heredamos el tema del boom. Y acá podemos hablar de que hay un boom de la novela negra, pero que curiosamente la gente prefiere leer a escritores extranjeros. Es decir, hay un boom en la medida que nosotros contamos a los escritores extranjeros, incluidos los suecos, y todo eso que se pone de moda como parte de lo que se vende. Y nosotros, yo no me considero un escritor exclusivo de novela negra, y ni siquiera sé si voy a seguir escribiendo ese tipo de novelas, pero nosotros somos parte de esa movida y estamos como surfeando sobre esa ola. ¿Va a durar mucho tiempo? No sé, porque a mí me empieza a preocupar la calidad también de lo que se publica. Y eso no es un tema exclusivamente mío. He escuchado escritores de otros lados que también hablan de lo mismo, como en el caso de España. En el caso de Suecia, por ejemplo, que es toda una novedad, no creo que sea, creo que es pura ganancia para los suecos, que hace cinco años no se conocían prácticamente fuera de su país, y hoy se leen en todo el mundo. Y en el caso de la literatura norteamericana negra, que está bien montada sobre una corriente comercial específica, y no necesita, digamos, del trabajo corporativo de los escritores. La idea del Festival Azabache comenzó en una reunión de amigos, montándonos un poco sobre la ola de la Semana Negra de Gijón, de ese tipo de eventos. Nos pareció interesante porque, en cierta forma, Mar del Plata reproducía ciertas características de lo que es Gijón geográficamente, un espacio donde vos podés encerrar simbólicamente a un montón de escritores durante varios días para que hablen de literatura y de novela negra. Luego fue derivando en otras cosas, fuimos cambiando el funcionamiento del festival. A nosotros personalmente nos interesó salir un poco de la especificidad de la novela negra, mantenemos un pie puesto en eso también, nos interesa a nosotros como escritores. Y es un festival que nació bendecido, porque enseguida conseguimos apoyo oficial, los recursos necesarios para que el festival se hiciera en buenos términos. Así que empezó como un juego y terminó siendo un evento que rápidamente se transformó en referencia de esta zona, de esta zona del mundo. Y sí, fue el primero de la Argentina. y todavía estamos ahí dando peleas. Así que creo que tenemos Festival Azabache para rato. Yo creo que hay elementos comunes que se pueden detectar en la mayoría de las novelas negras que en principio facilitan que uno pueda encauzar a esa novela dentro del género. Por ejemplo, un tema es la investigación. Otro tema es la necesidad de que esa investigación se resuelva, de que ese crimen, aunque no siempre es un crimen, se resuelva. Por otro lado, lo que hay en pugna ahí, y que es yo creo que importante hacia adelante, porque en el futuro de la novela negra en ese sentido estaría garantizado, que hay una pugna de poderes, ¿no? Digamos, el mundo rico en oposición al mundo pobre, la opresión, y eso hay que verlo así, entre comillas, ¿no? De un sector del poder económico sobre otro sector de la población, que es parte constituyente de lo que nosotros conocemos como capitalismo. Entonces, la novela negra mira ahí. Eso estaría en casi todas las novelas de género, las que son buenas y las que no lo son. Después, si hay un investigador o no lo hay, si la sintaxis está adecuada a ese mundo negro que contás o no, esas cosas se pueden discutir. Pero creo que hay una necesidad de velar algo, algo, una incógnita que se tiene que develar. Esa puede ser una mirada sobre el poder o sobre un hecho individual, pero hay algo que la novela negra te propone, que también hace a la fortaleza de lo argumental, es que hay una incógnita que tiene que conocerse, que tiene que develarse, que tiene que traducirse en hechos reconocibles para cualquiera. Yo comienzo con la novela negra haciendo deliberadamente un cruce de géneros. Es decir, luego me di cuenta, cómo había sido en un principio novela tan consciente, y fue a partir de una novela, mi primera novela que circuló bien, que se editó en México, se editó en España, que se llama Todavía no cumplí 50 y ya estoy muerto. Y no está editada en Argentina, si bien circuló parte de esas dos ediciones extranjeras. Y yo escribí esa novela para un concurso de literatura erótica. Pero en algún momento del trabajo, empecé a hacer un cruce, que se podría ver desde lo semántico, si se quiere, entre la forma de narrar la sexualidad y la forma de narrar la violencia. O sea, la violencia y la sexualidad en esa novela están contadas con el mismo tipo de vocabulario, con el mismo tipo de construcción. Entonces, esa novela que terminó finalista en un concurso, luego fue editada en México, como una novela de literatura latinoamericana, cuando la editan en España, la rotulan sin que yo diga nada, como una novela negra, digamos. Es decir, que la forma mía de mirar incluso la sexualidad, una sexualidad muy, muy, en este caso retorcida, poco cinematográfica, o ahora muy cinematográfica, estaba contada ahí con mucha violencia. Y la historia que cuenta ahí, la historia que yo cuento ahí, en Todavía no cumplí 50, ya estoy muerto, es la historia de un chico joven, el hijo de un militar, que descubre la sexualidad muy temprano, con una mujer muy grande, mucho mayor que él, no muy grande, y que eso lo condiciona en toda su vida hacia adelante, en sus relaciones, digamos, no amorosas porque no existen, sino de carácter sexual. Y hay cosas que no te puedo contar, digamos, porque son parte constitutiva de la novela, pero el personaje arrastra por ser hijo de un militar, un militar ligado con la dictadura, de haber vivido un tanto aislado, y de ese conocimiento de la sexualidad muy temprana, él tenía 13 años y ella tenía 30 y algo, lo transforma a él en un personaje marginal, que vive casi toda la novela en París, falsificando documentos, y que arrastra siempre ese... Hay una muerte en el medio, hay una muerte que a él lo puede condenar y de la que él está huyendo, pero en grandes rasgos es así. A la novela negra hispanoamericana y latinoamericana hay elementos constitutivos que la diferencian, pero que también la diferencian en cada país en particular. De la misma forma que la novela negra mexicana tiene un pie puesto, digamos, en la relación con el narcotráfico, y lo mismo la novela colombiana, yo suelo decir que en la literatura argentina, más concretamente en la novela negra, es casi imposible contar una historia que cuando algún personaje mira hacia atrás, los hechos no vengan o no confluyan en la dictadura, en tanto nuestra historia inmediata, esa sería nuestra marca. Sucede en Todavía no cumplí 50, ya estoy muerto, sucede en la novela que acabo de editar que se llama Los Hijos de Saturno. Y a mí me parece que eso es lo que la caracteriza. La caracteriza y la diferencia a la vez de otra novelística de países que han sufrido tragedias parecidas. La hace parecida a la novela chilena, a la novela uruguaya, y la diferencia en cierta forma de la novela colombiana o mexicana. Pero hay ahí una historia inmediata que es como el campo donde crece la novela negra, y así debe ser. De la misma forma que si vos analizás la literatura negra sueca, te vas a dar cuenta que hay dos temas prácticamente en todas las novelas, que es la relación de Suecia con el nazismo y cierto grado de perversiones sexuales es ligado con el abuso de chicos. Están permanentemente esos dos temas. Entonces han tenido algún problema recurrente sobre esa cuestión y aparece casi permanentemente. La relación de los suecos con los nazis está en todas las novelas de la saga Milenium y de otras tantas. Es una historia, si se quiere, muy humana y a la vez muy negra. Es la historia de un hombre que recorre el país puerta a puerta sobre el filo de los años 70, cuando el recuerdo de la casa de Eichmann todavía está presente en todos los argentinos. y este viejito italiano, que se supone que puede ser judío porque tiene nariz de judío, según cuenta el narrador, recorre el país vendiendo ropa puerta a puerta, pero en realidad está detectando nazis protegidos en el interior del país. Y como la historia de Eichmann está muy presente, él persigue a esos nazis, en la mayoría de los casos peces chicos, pensando que los están llevando a Israel a juzgarlo, como hicieron con Eichmann. Y ahí hay alguna cosa nueva que el personaje llega a conocer casi sobre el final de la novela. Y por otro lado, la casa mayor se refiere a que Pierino Baldacci, de casualidad, da con un jerarca nazi que tiene que ver con la desaparición de su propia familia. Y yo hice algunos trabajos que me resultaron muy interesantes, como era una novela que tenía que ser breve, elegí no contar nada que fuera parte de la historia colectiva. Todo lo que es parte de la historia colectiva hay que entenderlo como cada uno quiere. Y después superpuse la historia de Pierino Baldacci con la de Primo Levi. Cuando Primo Levi sale al campo a sumarse a los partisanos que luchaban contra los nazis y es detenido junto con dos amigos, los amigos son fusilados y él se salva por un judío porque tenía pinta de judío y por lo tanto lo mandan a un campo de concentración. A los dos amigos los matan porque eran simplemente italianos. Entonces yo juego un poco con eso y Pierino Baldacci es un novela que está buscando, la novela juega también con esa idea, está buscando justicia y venganza al mismo tiempo. Él mismo a veces no cree diferenciar una cosa de la otra. Luego Eduvín decidió hacer una adaptación a novela gráfica que se editó este mismo año, en 2015, adaptada por gente de la editorial y dibujada por Nicolás Brondo, grandísimo dibujante de Córdoba, uno de los editores de Llanto de Mudo y quedó un trabajo realmente extraordinario, un trabajo extraordinario con una particularidad que me gustaría contar. No me preguntaron demasiado a mí cómo quería yo la adaptación y qué iba yo pensando sobre la adaptación, lo cual le dio al dibujante una gran libertad que me pareció una manera muy interesante de plantearlo porque yo no soy alguien que se pondría muy difícil en un caso así, pero supongo que hay gente que dice no, el personaje no camina así, el personaje es más alto, el personaje tenía el arma en la mano derecha y no en la mano izquierda y al dibujante no lo dejarían trabajar. Entonces yo prácticamente me enteré cómo era el libro cuando estaba prácticamente por entrar imprenta, lo cual fue interesantísimo. Yo creo que el tema de la venganza surge porque es parte constitutiva del hombre, digamos. Si no fuera así, las películas malas donde hay un hombre al cual le matan a su familia y él se cobra, se toma venganza contra todos los que mataron a su familia, que son películas malísimas y que nosotros no podemos dejar de mirar igualmente, no tendrían ningún éxito. La vida te suele dar revancha en muchas cosas, pero no revancha cuando vos tenés que pelear con instituciones o con personas que son mucho más poderosas que vos. Entonces la ficción te ofrece la posibilidad de una venganza o soñás con una venganza. Yo sueño con venganza, digamos, pienso venganzas. Y pienso venganzas argumentalmente también, que es un ejercicio que yo le suelo recomendar a la gente que quiere escribir. Planeá la forma de poner una bomba en el Pentágono. Es muy interesante hacer ese ejercicio porque te vas dando cuenta de que hay millones de cosas que no se pueden hacer, sobre todo hoy donde hay una cámara en cada esquina. Pensá la forma en que podrías vengarte de un capo mafia que ha humillado a alguien de tu familia. Es interesantísimo porque en tanto a mí me interesa mucho lo argumental, yo me fortalezco ahí, yo me siento fuerte ahí, ¿por qué no decirlo? Es un ejercicio que me gusta mucho hacer. Y la venganza va atada a eso, ¿no? La idea de venganza. Yo sería incapaz de vengarme de alguien, pero sí de pensarlo. Y bueno, nunca me había obligado a hacerlo, pero en todo caso es el día que me toque, tengo muchos argumentos y muchas maneras planeadas como para pasar desapercibido. En el 2011, una novela mía llamada La novela verdadera fue finalista del Premio MC. Y es una novela que yo considero de aventuras. Es una novela donde los personajes pasan de un país a otro, van persiguiendo, digamos, una organización delictiva que nace en la Segunda Guerra Mundial. Está planteada como casi un juego, ¿no? Como una película de James Bond. Está por cazar al malo y el personaje se sube justo a un barco y él lo tiene que perseguir a Marruecos. Y entonces me sirvió, me gustó mucho hacerla porque sucede, aparece en muchos lugares donde yo viví, en Europa, y situaciones que me gustó reflejar. Y es simplemente la historia de un hombre, no es simplemente la historia, es la historia de un hombre que un día recibe un container con cosas de su padre del cual hace 15 años que no sabe nada. Y en el medio ha recibido una llamada del cónsul de Lisboa que le ha dicho que su padre está muerto. Y entonces empiezan a pasar cosas en su vida. Es un escritor que su obra está un poco detenida, está casado con una médica, vive en Mar del Plata y de pronto su mundo se pone patas para arriba y él sale a perseguir, sale a buscar, digamos, una forma de la verdad que tiene que ver con las cosas que están pasando en su vida que son extrañas, con las cosas que recibió de su padre, entre ellas un libro de gastos en millones y millones de dólares que él nunca supo que su padre tenía y de un libro que está escrito por su padre bajo el título de la novela verdadera que él no se anima a abrir porque tiene por su padre un dolor muy grande y lo considera culpable de muchísimas cosas. Entonces la historia es ir hacia adelante detrás del recuerdo de su padre, de dónde salió todo ese dinero con el cual su padre estaba comprando documentos y libros antiguos y en tanto hay una organización delictiva super, supranacional a la manera de una mafia internacional una cosa así sería una especie de thriller, ¿no? Y como suelo hacer yo en esos casos son novelas que intento escribirlas muy rápido tres meses, cuatro meses después la corrijo un tiempo largo pero me gusta cerrar la historia muy rápido y bueno siempre lo paso bien cuando encuentro pero es una novela diferente es una novela menos personal es una novela que está planteada como una novela de aventuras. En cuanto a la relación del género con la verdad primero me parece que el género propone una verdad relativa que deja satisfecho al lector como elemento primario el que entra en una novela negra sale satisfecho de haber descubierto quien fue el asesino etc. Luego me parece también que la novela negra propone una hipótesis que es una forma de verdad digamos en tanto hay varias verdades posibles si hay verdades relativas la hipótesis es qué pasó entre que pongamos como ejemplo el caso Nisman qué pasó entre que el tipo se encerró en su departamento y apareció muerto ¿no? Los diarios proponen un tránsito de esto si fuera un caso menos notorio el de Nisman nos enteraríamos de un cadáver aparecido en la calle y al día siguiente la nota habría desaparecido de los diarios la novela negra propone una hipótesis una hipótesis sobre ese tipo de cosas que no serían conocidas si no existieran no habría ninguna hipótesis sobre casi ninguna de las muertes que sucedieron digamos criminalmente en la tierra si la novela negra no las hubiera trabajado y el cine después porque lo que nosotros veríamos es el síntoma el muerto apareció un muerto apareció un muerto que estaba ligado con un banco como ha pasado acá en Argentina o como ha pasado en el Vaticano por ejemplo ¿y qué sabríamos? sabríamos que hay un muerto que un día salió de su casa con una valija no se sabe bien y habría una verdad oficial el muerto salió de su casa con una valija que supuestamente llevaba dólares al día siguiente el diario diría tenía una valija llena de dólares y luego la noticia desaparece de los diarios la novela negra y el cine insisto en esto proponen una hipótesis de ese camino no sobre ese tema puntual sino trabajar esa oscuridad que pasó entre que él salió de su casa y apareció muerto entonces nosotros todos los lectores y todos los espectadores tenemos una capacidad de hipotetizar sobre esas situaciones que nos la da la lectura de la novela negra si no insisto conoceríamos simplemente el síntoma apareció un muerto ¿por qué? bueno lucha de poderes lucha de narcotraficantes un tipo que molestaba el poder alguien que estaba hablando de más el síntoma la novela negra la novela negra y el cine cubren ese espacio nos dan a todos la capacidad de crear una hipótesis sobre lo que pudo haber pasado hasta el límite del delirio mi última novela que también podría considerarse una novela negra si bien el director de la colección Juan Sasturain opina que excede largamente el género y a mí también me gusta pensarlo así se llama Los hijos de Saturno y es una historia de hijos pasando cosas en limpio en relación a la vida de sus padres y a sus propias vidas de ahí a la mención al cuadro de Saturno digamos al cuadro de Goya perdón Saturno devorándose a sus hijos y a un diálogo y a un diálogo que se da en la novela cuando un personaje el personaje principal al que su madre inscribe en un como pupilo en un colegio de Madrid bajo el nombre Goya para sacarlo del medio de Argentina porque acaban de matar a su padre aparentemente y tienen miedo que también se lo carguen al hijo lo inscribe en una escuela de Madrid bajo un nombre falso le pone Goya porque lo eligen delante del cuadro Saturno devorándose a sus hijos y el pequeño Goya del cual nunca se conoce el nombre verdadero posiblemente se conozca en la segunda novela si es que si es que la escribo le pregunta a su mamá por qué Saturno se está devorando a sus hijos y la madre responde para que sus hijos no se devoren al padre y entonces toda la novela tiene que ver con tres o cuatro historias cruzadas que se van develando en el mismo en la misma línea argumental el personaje va buscando algo que tiene que ver con su vida y algo que tiene que ver con su trabajo es un ex fiscal y tiene una agencia de seguridad la novela tiene que ver con hijos aclarando cosas con sus padres por supuesto que retrocediendo llegamos a la dictadura lo mismo que te decía antes es inevitable que el germen de cierto tipo de malo cierto tipo de tara propia de este país nazca ahí y bueno es una novela que además de ser de género tiene la particularidad de que tiene un narrador que es casi un personaje que es omnisciente pero que le va le va recomendando al lector algunas claves para entender las cosas y que incluso le dice en un momento hay un personaje que es la señora la dueña de un diario y el narrador le dice al lector perdonen que no le diga como se llama la señora pero eso es peligroso hasta para un narrador omnisciente digamos es un narrador omnisciente que tiene autoconciencia así que bueno esa novela es una novela absolutamente contemporánea sucede hoy hace un par de años y también como en el caso de la novela verdadera la escribí muy rápido después la trabajé un buen tiempo lo de escribir muy rápido a mí me resulta interesante porque me interesa mucho que todas las líneas argumentales estén conectadas después la sintaxis el trabajo del vocabulario todo eso se puede reescribir hasta que uno se agote pero me interesa que haya un concepto de unidad que se vea bien claramente en este género en otros me interesa menos es muy interesante pensar la novela negra como un tema de lo que está dentro del derecho o fuera del derecho me resulta muy interesante verlo así porque no lo había visto así antes pero claro el derecho la ley el derecho es un poco más tal vez que la ley es una herramienta del poder digamos y el el poder lo escriben el el poder escribe las leyes y por lo tanto condiciona el derecho en el capitalismo como el capitalismo necesita gente que le limpia el culo a los poderosos siempre hay un sector de la población que va a estar fuera de ese derecho y esa zona de derecho se va expandiendo no sé si se empuja o se arrastra creo que tal vez las dos cosas se va expandiendo porque no sé por imperio de las luchas sociales por imperio de los cambios tecnológicos por imperio de la de la de la movilidad social y de las y de las tragedias humanas lo que no quiere decir que no sean los poderosos los que siguen dictando las leyes y controlando el derecho y dejando una parte afuera de la población una parte de la población afuera de esa zona de derecho que es ahí donde uno como escritor de novela negra pone el ojo digamos supongo que una parte de la población lo empuja y otra parte lo arrastra como una especie de cadena es interesantísimo pensarlo así porque uno supone que el el material sobre el cual trabaja no se va a terminar nunca se van a agotar por ahí las formas sintácticas incluso ciertos aspectos argumentales que me parece que ya se repiten mucho en cierta novela negra pero esa mirada sobre el que está fuera de la zona del derecho y dentro de la zona del derecho que no es casual que sean los poderosos por un lado y los y los desclasados por el otro va a seguir existiendo yo no soy tan optimista con respecto a la continuidad del género y suelo ser el primero que alarma a los a las personas que participan de los eventos de literatura negra porque me parece que como toda cosa que se pone de moda como las canciones de Calamaro se empiezan a repetir pero no las repite Calamaro las repite uno que las hace menos interesante que Calamaro entonces ¿qué es lo que se repite? se repite un tono se repite un vocabulario deliberadamente aséptico hay una serie como de taras que se van dando y mucha gente piensa que está escribiendo novela negra y lo que está haciendo es repitiendo un ruido entonces me parece que es el momento en que nosotros que no estamos obligados a sumarnos a la corriente del boom ni ser famosos ni nada podemos pensar en variables de la novela negra los que son buenos son buenos siempre y también podemos pensar que es hora de ir encontrando nuevos caminos que tienen que ver con la creación de personajes más fuertes con abordar la sintaxis de otra forma que puede tener que ver con meternos en ambientes donde todavía no hemos mirado porque hemos explorado mucho el crimen organizado el crimen el crimen doméstico pero no hemos mirado mucho sobre el crimen político no hemos mirado mucho sobre el crimen económico ligados a los asuntos económicos en parte porque no conocemos esa interioridad es un mundo que está vedado para nosotros entonces creo que ahí podemos poner el ojo sobre cosas nuevas sobre este mundo tan cambiante que tiene que ver con las migraciones obligadas por ejemplo como hace Andréu Martín en Cosecha en Cosecha como hace Andréu Martín en Sociedad Negra que mira el mundo de Barcelona ligado a la comunidad china que es una novela divertidísima y está mirando algo que todavía no lo ha visto nadie como hace Fernando del Río en Chinardos que mira también la comunidad china en Mar del Plata entonces me parece que nosotros tenemos que tratar de no repetir tantos tantos modelos muy conocidos porque para colmo hay un montón de decálogos de escritores de novela negra que son fáciles de reproducir son fáciles de aprender y fáciles de reproducir insisto igual en que la novela negra puede tener falencias pero que puede ser igualmente divertida de la misma forma en que nosotros vamos a ver una película de tiros ni siquiera digo una película de acción una película de tiros y podemos pasar un buen momento la novela negra todavía tiene esa posibilidad pero corre el riesgo de salir del centro de la moda de quedar sometida al ritmo de los festivales de que aparezca mucha novela negra que no valga la pena y que de pronto eso sea suplantado por otra cosa me parece que no está mal repetirnos eso que se ha dicho mucho y que por ahí a veces lo olvidamos de que sería la novela social del siglo XX siglo XXI entonces que mientras uno está escribiendo una novela de alguien que se haga descubrir quién mató a no sé a un periodista también piense que es la novela negra la novela social que está escribiendo sobre lo que le está pasando en este momento sobre lo que te rodea eso haría que la vara de exigencia del escritor y del lector subiera un poco ¿quién te está contando lo que está pasando hoy? los escritores de la novela negra ¿vamos a ver eso? vamos a verlo está ahí y bueno ahí empiezan algunos problemas porque atención que cuando la gente va a leer a los escritores de la novela negra del mainstream norteamericano no está buscando novela social está buscando pasar un buen momento entonces nosotros tenemos que movernos en esas doce aristas y retomo lo que dije en algún momento y lo digo siempre que puedo los diarios te plantean el síntoma nosotros planteamos la hipótesis de la muerte ahí somos fundamentales por eso me parece interesante no debilitar la construcción de la novela negra no escribir novelitas donde hay que develar un sencillo crimen pensando que estamos haciendo una gran cosa hay que hacer un esfuerzo complementario no estoy diciendo nada nuevo en definitiva somos artistas queremos serlo queremos pertenecer a este mundo y tenemos que forzarnos para que seamos leídos y que le digamos al lector algo que el lector no lo ha visto en otro lado si el lector ve lo mismo que nosotros le decimos en el diario del domingo o en una telenovela o en un culebrón de la tarde y bueno nosotros para que lo hacemos si está gratis en la televisión o gratis en internet y Gracias.